¡Ay! ¿Por qué siempre pongo grabar? ¡Es domingo! ¡Hay que grabar muchos videos! ¡Vale! ¡Mi amor! ¡Au! Estaba muy feliz haciendo esto hasta que viva Ale. Observen lo que dice. Volcó el té y se lo está tomando. Sos un gato bien especial. ¡Vale! 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 pero no entiendo nada. Llevo el paráutico acá y fui hasta la esquina del kiosco. Estaba lloviendo, ahora salgo, que no demoré, y hay un sol. No estaría entendiendo qué está pasando acá el mundo, pero bueno. No se ve nada igual. ¿Cómo era el nombre de Sara? Me hizo bullying. Creo que es una canción de navidad, no estoy segura. Por las 3 y media de la mañana. ¿Cómo eran las canciones de navidad? Jingle bells, jingle bells. Yo no quiero mucho. Yo no quiero mucho, necesito mucho. ¿Cómo puedo decirte lo que quiero hacer? No necesitamos a ti dejar de darme cosas. No necesitamos a ti dejar de que dejar de ellas. Es todo lo que necesito... Twitter! Mira, es completo! Hay, mira. ¡Que amor! Mira en mi Twitter. Pará. ¡Mirá! Tiene colombos que se mueven. Y nadie te deja ver el cumpleaños, nadie te quiere. ¡Me encanta! Nadie te quiere, vine y te deja ver el cumpleaños. 8, 19. Me quemé mucho el dedo. Bueno, agradece, te estamos quitando años. Ya es de los 22. ¡Apa, la papa! 21. ¿Y la que te iba a armar la cantaste? No sabe. Creo que no. A ver, cuéntale. A ver, cuéntale. Pará, que no... No se puede perder tanta pena. No, hay 21 nada más. ¿Te quemaste el dedo? Hay más de 22, me parece. Bueno, no, que hayan 22. No importa, nadie se va a poner a luchar. Estamos contando todos, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, ¿no? Hay como 23, bueno, está que se quede, no sé. De jugar con los gramos. De campillo. Volví tipo... Dale, yo sé que quieres video bailar. Dale, mujer. ¿Cómo se ha tirado eso para poner cuando se quiere subir? ¡Eseñame! No sé. ¡Eseñame! 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 Su atención por favor, informamos a los señores pasajeros que a partir de este momento encuentranse habilitada la área de Frischal. Muchas gracias. Me siento rodeada de animales. Mirá, un gato, así, y por ello andaba el perro. Miren lo que tienen en la heladera. Esto es la ley de la vida. No sé si les mostré, pero tengo una valija nueva. Miren, les voy a mostrar. Bienvenidos a mi cuarto. Miren, ay qué lindo, ¿por qué no grabé ahora que salió el sol? En fin, miren lo que tengo. La amo, la amo en serio. Es como que me quiero casar con ella. ¡Dale, dale! ¡Petito! Que los cumpla feliz. ¡Ah! Que los cumpla feliz. ¿Quién puede cantar más rápido? Que los cumpla Lufía, que los cumpla feliz. ¡Gay! Un momento, gay. ¡Dale, me tiraste todo por la cara! ¿Hasta cuánto no sabes si llegas al horno y no te dan las patas para correr? Además, ayer soy un imbécil porque me torcí el pie de una forma muy brutal y ahora me duele. Ay, ya pasó el horno para el otro lado. Voy a tener que correr. Lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!